Música 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 De ti me quedo muy alto Más o menos tu amistad Música Música A los costos de la vida De ti me quedo muy poco Para sobiros en tu amistad Y porque nunca no pude recubrirlo Para mi costos de la vida Que el tiempo te premientas que yo no pude hacerlo No me sé más, no me olvidas, no me olvidas De todos, todos, con lengua de tu costa Un beso no se demuestra Tu también lo buscarás Y aunque me digas, cobardo te deseo Felicidad El tiempo te premientas que yo no pude hacerlo No me olvidas, no me olvidas, no me olvidas De todos, todos, con lengua de tu costa Los que me consumen otras Un beso no se demuestra Y aunque me digas, cobardo te deseo 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 Te deseo